Para la agencia Derfe, para Derfe.ar, vamos a charlar con el diputado provincial del Frente Social y Popular, me refiero a Carlos del Prade. Carlos, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda, gracias como siempre. Un gustazo, Andrés, gracias a vos. Bueno, para actualizar, hacía rato que no charlábamos, queríamos actualizarnos también, porque integrás la comisión de seguimiento del caso Vicentín. ¿Dónde estamos parados hoy, Carlos? Bueno, estamos en medio de lo que significa el final del proceso preventivo de acreedores, en donde hubo impugnaciones muy importantes, del Banco de la Nación Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del Sindicato Obreros y Empleados Aceiteros de Reconquista y Avellaneda, se han agregado de los bancos también oficiales el Vice y el Banco Provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que ahora va a resolver el doctor Lorenzini con respecto a esto, en medio de una gran presión de parte de Vicentín y los grandes medios de comunicación que juegan con el conglomerado empresario de Vicentín, para que se acepte esta propuesta de Vicentín, que ellos definen como la propuesta final, en donde le quieren pagar a 1.698 acreedores solamente el 20% de lo que se les debe a 15 años y dejando absolutamente a su suerte a casi más de 2.000 trabajadores directos del Nodo Norte, que es donde hay varias empresas radicadas entre Reconquista y Avellaneda, que fue justamente la cuna donde nació Vicentín en el año 1929. Ese es uno de los puntos fundamentales. El otro punto tiene que ver con el avance de una de las seis causas penales que se iniciaron contra los directivos del Grupo Vicentín, en donde se ha confirmado la acusación contra 15 directivos del Grupo Vicentín por distintos delitos que van de estafas reiteradas a lo que es el incumplimiento de derechos adquiridos y después se mueve hacia la idea de la asociación ilícita, falsificación de balance, documentación pública, y eso llega hasta las figuras ya en su momento planteadas por el fiscal Policita en julio del año 2020, por lo que fue la fuga de 791 millones de dólares, lavado de dinero, subfacturación de exportaciones, sobrefacturación de importaciones, es decir, una serie de delitos muy grandes, por lo cual incluso ya se piensa que en el término de dos semanas va a venir un pedido de encarcelamiento muy grande contra estos directivos que están libres porque en su momento pudieron pagar una caución de 10 millones de dólares y no estarían presos. Así que en este panorama hoy está la situación de Vicentín. Claro, el temor es que esta gente, lamentablemente, Carlos, y vos lo sabés, nunca termine yendo presa y las cárceles se llenan de pobres, ¿no? Que otra vez vayan por esta gambeta como la de poner una cierta suma de dinero que solo ellos tienen. Sí, pero da la sensación que acá ya no cabe esa idea de caución, porque ya los delitos que se los acusan son muy grandes y como va a existir temor de que se puedan fugar, es probable que esta vez la alcance, por lo menos la prisión, por lo que dure, a estos delincuentes de guante blanco. Pero en forma paralela viene ahora la otra jugada del grupo que veníamos anticipando hace rato, que es lo que pasó hace tres semanas atrás cuando presentaron un documento para todos los sectores trabajadores diciendo que si no se alcanza el acuerdo de acuerdo a la propuesta de ellos, ellos están por el cierre definitivo, lo cual va a generar un tendal de familias desocupadas. Hay que tener en cuenta, como siempre decimos, que Vicentín es un conglomerado de 33 empresas, que en forma directa hay 7.000 puestos de trabajo, pero son más de 30.000 en forma indirectas. Así que es un problema realmente muy serio y con otro de fondo que continúa, que es que Vicentín se transformó definitivamente en una empresa extranjera, en este caso Viterra, su socio Glencore era lo que se queda con todo esto, con lo cual está extranjerizado nada más y nada menos que el principal comercio que tiene la Argentina, que es la exportación de cereales. Son problemas muy serios, muy estructurales de la Argentina lo que se mueven detrás del caso de Vicentín. Por eso han tenido tanta impunidad, porque lo que está detrás de todo esto es el gran poder económico de la Argentina, la subordinación de los sectores políticos que han gobernado la provincia de Santa Fe y la Argentina durante muchos años, que no se atreven a ir en contra de los delincuentes de guante blanco. Por eso el resultado de lo que vos dijiste, las cárceles están repletas de gente pobre. Claro. Carlos, ¿para qué sirvió entonces el abocamiento de la Corte Santa Fecina, si al final la causa volvió a Lorenzini, que ya hablamos de esto, había dejado bastante que desear? No sirvió para nada, porque el objetivo de ese abocamiento era que el Gobierno Nacional presentara un plan de descubrimiento, de reparación, de todo lo que tenía que ver con la recuperación de Vicentín, y no lo hizo. Y no lo hizo. Claro. Eso es muy triste lo que ha pasado con los gobiernos, tanto el nacional como el provincial. Claro. Bueno, estamos en año electoral, Carlos. Nosotros el domingo, si no me equivoco, es el cierre de las alianzas. ¿Cómo están ustedes en esto que ya tienen todos los papeles? El Frente por la Soberanía es... Es Frente Amplio por la Soberanía. Frente Amplio por la Soberanía. Ya están todos los presentados. Ahora, después, la semana que viene, seguramente se presentarán las listas con los nombres y apellidos de las personas que van a estar en distintas localidades. Yo creo que vamos a alcanzar a más de 30 localidades con representación. Nos da una gran alegría. Tenemos una muy sólida lista de candidatas y candidatos a la legislatura de la provincia de Santa Fe. También en los consejos municipales de las principales ciudades. Creo que vamos a hacer lo que queríamos de un principio. Tener una excelente elección legislativa en este año 2023. Colocar, si se puede, entre cuatro y cinco legisladores en estas elecciones. Y después, en el 2027, ir por afuera de los grandes partidos políticos, haciendo un espacio de unidad y de confluencia de los sectores transformadores, de los sectores tradicionales que no le dan jamás la posibilidad de gobernar a los sectores progresistas y de izquierda de esos partidos, gobernar nosotros en el año 2027. Esa es la idea, ese es el proyecto, esa es la idea de construir una herramienta que vuelva a recuperar a la política como una herramienta de transformación. Claro. En estas elecciones, categoría gobernador, entonces, ¿no presentarán candidatos? No, no, no. No vamos a tener categoría de gobernador en esta instancia. Teníamos el sueño que Griselda Tedesio sea la candidata, pero Griselda estuvo muy bien. Nos acompañó en la presentación que hicimos en Santa Fe. Y ahora, en el libro que vamos a publicar por los 40 años de democracia, ella cierra el libro, el capítulo finales de ella, seguramente nos va a estar acompañando donde pueda, donde quiera, en distintos lugares de la provincia. Así que estamos muy felices porque es lo que siempre soñamos cuando empezamos a hacer política de la mano de Pino Solanas, de construir un espacio de encuentro de las viejas tradiciones políticas, de aquellos que no bajan las banderas, que no resignan para disputar solamente espacios desde la derecha política. Así que me parece que es algo muy interesante lo que viene, porque además tiene perspectiva para el 2027. Claro, quizás me estoy adelantando mucho, Carlos, pero no los veo cerca ni de Pujaro ni de Lozada, pero por ahí un busato, qué sé yo, algunos puntos en común puede haber. Ah, no, eso sí, nosotros allí en Santa Fe hemos construido algo que es lo que nosotros queremos adelantar. Allí hay un sector del peronismo que sale del peronismo y se mete con nuestro espacio para construir lo que se llama en Santa Fe Fuerza Común. Yo creo que ese es el futuro, ese es el futuro. Lo que está pasando en Santa Fe es el futuro. Y eso es lo que nosotros queremos. Así que sí, yo lo que siempre digo, y lo dije en el acto donde hubo cerca de 500 personas, que para mí Busato es el mejor candidato del peronismo, pero va a ganar y ser gobernador cuando salga del peronismo. Cosa que generó muchas risas ahí, pero es efectivamente lo que pienso. El día que se animen los sectores transformadores del peronismo, del socialismo, del radicalismo, de irse de esas estructuras que siempre maneja el conservadurismo de cada ese partido, ahí en serio la política le va a transformar para bien la vida a la gente. Bueno, lo que hizo Pablo con ustedes, lo que hizo Zuckerman en Rosario, lo que está haciendo Fulini con Pablo Hernández. Claro, pero Zuckerman no se va del peronismo, eso es lo que yo digo. La diferencia con Fulini es que Fulini se va del peronismo. Claro. Para esa situación. Por eso para mí es muy importante lo de Santa Fe. Hay una diferencia conceptual. Nosotros no vamos a la interna de ellos. Ellos se salen de la matriz. Eso es muy importante. Mucha valentía y yo lo felicité a Fulini. Me parece muy interesante lo que está haciendo. Carlos, como siempre, te agradecemos por tu tiempo y charlamos pronto. Un privilegio. Gracias Andrés. Hasta cualquier momento. Chao.